Este es el palo de mango, esta es la parte de atrás de la casa ¿Cuántos tiene de acre de esta casa? Un cuarto de acre Un cuarto de acre, o sea, 10.000 pies cuadrados Próximamente 10.000 pies cuadrados, completamente cerrada ¿Esta es una casita de herramientas? Sí Tiene parqueadero casi para 10 carros Esta y aquella otra Ah, ya Pero mira ese árbol Ah, mira eso Esta es la caja de herramientas, la casita de herramientas Tiene palo de mangos, este es el otro lado Este es tegui, jacuzzi, ¿qué es esto? No, esa es una cocina que le he comprado a mí Ah, ya Tiene agua en la ciudad, ¿cierto? Acá tiene agua en la ciudad Sí, en la ciudad y acá Esta es la laundry Exacto La va de secadora Estas son tres cuartos Tres cuartos, un baño Este es el parqueadero, ahí parqueadero casi como para 8 o 9 carros Sí Esta es la casa, piso de cerámica Cocina Esta es la sala comedor O ventilador Un piso espectacularmente bonito Mármol Cocina de mármol Este es el baño Este es el baño El baño principal Completamente nuevecito Con cerámica Esta es la ducha Esta es la pieza principal Sí Con piso de cerámica Y con clóser Esta es la segunda pieza Con vista A la calle Tengo un poco de reguero Con la niña Y esta es la tercera pieza Con su clóser Son tres cuartos Un baño Son aproximadamente Mil pies cuadrados Aproximadamente Mil pies cuadrados Llegamos la parte del frente de la casa Esta es la parte del frente En una vía comercial Tiene parqueadero aquí como para 5 carros En el frente de la casa Un parqueadero grande Ocho carros O nueve carros Pueden caber aquí O sea que Un parqueo de carros No tiene problema Está toda Pavimentada Tiene agua la ciudad Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60